Ha sido bastante revolucionaria este planteamiento. ¿Cómo ha recibido Latinoamérica la invitación que hacen ustedes desde Cataluña y este ejercicio? Pues con mucha, para mí con mucha receptividad, ¿no? Y yo creo que además ha conectado con muchos anhelos e ilusiones, con algunas experiencias muy interesantes que también aquí hay en Latinoamérica. O sea que yo me he encontrado muy a gusto, muy identificado, con diálogos y conversaciones muy parecidas. Y al final, como ocurre en muchas partes del mundo, lo importante es, venga, a través, si lo hacemos en equipo y lo hacemos en red, nos sentiremos más confiados y seguros. ¿Cuál es la mayor resistencia que has identificado en el proceso de implementar un poco la innovación al aula y a las escuelas? Pues mira, la mayor resistencia está en nosotros mismos, en nuestras creencias, no en lo que vemos, que muchas veces vemos cosas que no nos gustan, pero decimos, bueno, pero claro, en realidad debemos insistir en la disciplina, a veces utilizamos la palabra esfuerzo en un sentido yo creo que no es el adecuado. Y entonces, bueno, pues ahí está para nosotros el reto mayor, ¿no? Bien, hay un ejercicio que compartías hace algunos días en redes acerca de las aulas virtuales con paredes transparentes. ¿De dónde viene el concepto? ¿Cómo nació? ¿Y cómo podíamos capitalizarlo? Pues mira, es muy curioso. Yo conocí un proyecto en España que era de los años 50 o 60, después de la Guerra Civil Española, ¿no? En que una persona desde el ámbito privado empezó a construir escuelas que las paredes, en vez de ser opacas, pues eran precisamente de vidrio, de cristal, ¿no? Y que seguía algunas de las ideas más renovadoras de algunos pedagogos del siglo XIX, del siglo XX, mundiales, también de España, de Cataluña, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con la transparencia, ¿no? Con si educar es compartir, es un aprendizaje social y además incluso ahora hasta evita la lucha, evita quiero decir que ayuda la lucha contra el abuso, contra el bullying, contra los abusos sexuales, ¿no? Pero sobre todo porque entra la luz, porque entra el compartir, porque todos, como decían algunos alumnos, ¿no? De repente hay muchos alumnos en la clase, muchos profesores. Bueno, eso es algo que tiene más que ver con la alegría del aprendizaje social. Hay una resistencia enorme en los padres de familia por la educación tradicional. Nos gusta ver cuadernos completamente diligenciados, entre más kilos de hojas el estudiante lleve a casa. Tendemos a creer que está aprendiendo. ¿Qué decísle a esos padres de familia? Bueno, a ver, en primer lugar hay algo comprensible, ¿no? Porque todos aprendimos así y entonces cuando de repente hay algunos cambios, pues nos viene como la duda, la desconfianza. También hay que decir que hubo algunas experiencias en los años 60 que no fueron muy exitosas y que algunas partes de la sociedad las vivió como una especie de frivolidad pedagógica, ¿no? Pero lo importante es que las escuelas en realidad expliquen y también hablen mucho con las familias para que entiendan cuál es el objetivo. Porque también en mi experiencia yo lo que he visto es que las familias cuando se les invita a participar, a dialogar, cuando comprenden lo que quieres hacer, en el fondo para ellas, si tú quieres lo mejor para sus hijos y sus hijas, ellas también están de acuerdo. ¿Y a los profesores? Hay profesores que somos resistentes a los cambios. ¿Cómo motivarlos para que iniciemos unos procesos como estos? Pues tiene que ver casi con lo mismo que decía antes. Como se trata de un cambio cultural y no un cambio técnico, que yo aprendo algo técnicamente a usarlo y ya está, ya me convenzo, ¿no? En cambio, esto es un cambio cultural. Quiere decir que yo tengo que cambiar algunas de mis prejuicios, de mis creencias, ¿no? Por ejemplo, que cuando yo hablo, un profesor, pues el alumno aprende. Bueno, pues estoy tan convencido que, claro, no dejo de hablar, ¿eh? Aunque vea muchas veces en la realidad que una gran mayoría de alumnos no aprenden así, ¿no? O sea que son cambios largos. Son cambios que se consiguen creando dinámicas en los centros de debate, de reflexión, de decir lo que uno piensa, porque hay que provocar en todos nosotros una seguridad en el camino, una mínima seguridad, no digo una absoluta, porque la vida no tiene seguridad absoluta, pero una mínima seguridad que me permita a mí avanzar y arriesgarme.